Nuri Martínez ha renunciado finalmente al cargo como presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, tal como le habían pedido. Los comentarios racistas que hizo sobre el hijo de un compañero, al final le han pasado factura. Francisco Cuevas, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Felicidad, saludos. El día de hoy la ciudad de Los Ángeles despertó en medio de la controversia debido a comentarios calificados como racistas e inapropiados por parte de un grupo verdaderamente importante aquí en la ciudad de Los Ángeles de políticos y servidores públicos. La conversación ocurrió el año pasado y fue filtrada recién el día de ayer. En la conversación participa Nuri Martínez, presidenta del Concilio de Los Ángeles y también los concejales Kevin de León, Gil Cedillo y el presidente de la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera. En un audio filtrado se escucha a Martínez lanzar todo tipo de insultos raciales, burlas y comentarios despectivos con respecto al hijo de un concejal que es afroamericano, calificándolo como un accesorio, como una bolsa Louis Vuitton. Pero lo que también ha despertado gran controversia el día de hoy son los comentarios que hicieron en contra de la comunidad oaxaqueña en la que se refirieron como personas bajitas, de color y que están por todas partes, que no sabían de a qué aldea venían. El día de hoy líderes comunitarios y políticos están pidiendo la destitución de todos los que participaron en esta conversación. Esta fue la reacción. Amanecimos tristes porque era un día de celebración, 530 años de resistencia y de seguir luchando, visibilizando nuestra existencia. Pero no sorprendidos porque nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de comunidades indígenas y esta es una cuestión constante de tener que decir no soy oaxaquita, soy oaxaqueña, soy zapoteca, hablo mi lengua, no es un dialecto, es una lengua. Es constantemente tener que estar educando. A la justicia social. Y bueno, estas manifestaciones, estas protestas están cobrando ya resultado hace unos momentos. Nuri Martínez anunció que renuncia inmediatamente debido a los comentarios que llevó a cabo. Dijo que hay comentarios en esta reunión que son completamente inapropiados y que se arrepiente de haber contribuido en una conversación con comentarios tan insensibles sobre un colega y su familia en privado. Dijo que ya se comunicó con él personalmente. También Nuri Martínez dijo que fue un momento de intensa frustración y enojo y que se siente responsabilizada por los comentarios que hizo. El señor Kevin de León también ya hizo un comentario disculpándose de los comentarios. Y bueno, esta controversia continuará y tendremos más detalles esta tarde en Noticias Telemundo. Felicidad. Felicidad.